Es un partido que solo trabaja por y para sus intereses. Entonces, partiendo de esa base, pactará con Sánchez si le interesa y no pactará con Sánchez si no le interesa. La cuestión es, ¿lo escenificará y se lo dirá antes o después de que Pedro Sánchez se presente a la investidura? Ahí es donde está el kit de la cuestión. Yo creo que el órdago que se está produciendo ahora al Estado de Derecho y a la democracia es de tal calibre y de tal envergadura que desde el punto de vista económico yo sigo manteniendo, lo he dicho aquí en esta casa, que no es viable. No es viable desde el punto de vista económico. El señor don Roberto Centeno nos ha explicado el cupo vasco. El cupo vasco consiste en que ellos recaudan y echan una cuenta con el Estado donde siempre, qué casualidad, siempre salen favorecidos y nadie lo quiere mirar. Y llevan así mucho, mucho, mucho tiempo. Hay muchos intereses económicos ahí. Y como es un partido de traidores, en eso estoy completamente de acuerdo, yo creo que el PNV sí cree que aquellos a los que da de comer y de los que viven de esas traiciones, aquellos que viven de esas traiciones, no les va a ir bien en esa etapa, pues no pactará. Y yo creo que en ese caso no llegarían a la investidura. Esa es mi cuestión. Lo dirían antes, pues para ellos decir que sí que iban a apoyar y que, bueno, pues le den una salida al señor Sánchez, que no serán los únicos. Yo creo que va a haber más partidos en esa tesitura. Le voy a hacer la pregunta. El PNV ha dicho que de momento no la apoya. Susana Díaz ha dicho que de momento no la apoya a Sánchez. Los golpistas directamente no se van a presentar, por lo tanto, fehacientemente no lo pueden decir de su majestad el rey que apoyan a Sánchez. Entonces, ¿con 121 escaños tienen que nominar a Sánchez cuando el señor Fijo tiene 172? Bueno, lo primero, Susana Díaz, lo único que está haciendo es una escenificación. Ella es una marioneta de Sánchez y ella va a hacer lo que le diga el presidente. Lo que pasa es que, bueno, ella hace su juego para tener contenta a su gente, porque tendrán sus líos para ver si consiguen un ministerio u otro, porque ella también tiene que jugar sus cartas. Pero ella va a hacer exactamente lo que le diga el presidente del gobierno. Entonces, sí tiene los apoyos de, por supuesto, el Partido Socialista y tiene los de sumar. Y luego los otros, pues son un sí, pero no, un sí, pero no, pero bueno, eso se puede salvar fácil llevando una carpeta diciendo que existe la posibilidad y, bueno, yo creo que en ese aspecto sí que puede ser que la cuelen. Otra cosa es que en el periodo que se ha marcado o que tenemos marcado, que son esos dos meses, realmente Pedro Sánchez vea que posiblemente corra muchos riesgos pactando con todos y que no tenga tan claro el que vaya a ser investido presidente. Si no lo tiene claro porque unos le pueden traicionar o bien porque los mismos suyos en un momento dado pueden tener una rebelión, una rebelión X, yo creo que, lo siento mucho, pero no creo que los diputados del Partido Socialista tengan ningún tipo de patriotismo, pero por las razones que sean, se vean obligados a ausentarse o manifestar que es que en defensa de España con una escenificación y abrazados a la bandera, pues que los nacionalistas nos han llevado a esto, pues yo creo que en ese caso Pedro Sánchez no iría a la investidura. En estos momentos yo estoy más porque no va a llegar esa investidura a apostar que sí que va a haber investidura.